hola bienvenidos a un mundo maravilliza sigo con mi señora de las rosas es una rosita grandecita pero pues ya ven ya la tengo avanzada y lo hice así porque miren los colores son muy similares no van a notar ustedes por donde voy a pasar mis hilos entonces voy a tener que hacerlo en una muestra yo sé que no les gusta a ustedes pero no me quedo de otra manera porque como les comento los tonos son muy muy similares y no la van a alcanzar a apreciar ya me han comentado otras veces que usando estos tonos no alcanzan a apreciarlo entonces por eso me voy a ir a una muestra y ya la tengo aquí vamos a comenzar otra razón también es porque la red que yo puse en la rosa la hice muy cerrada entonces aquí lo voy a hacer un poquito más abierta y vamos a comenzar a fijar con hebra sencilla ya lo tenemos fijo vamos a hacer líneas verticales vamos a dejar de separación unos 5 milímetros bueno yo como les comento lo dejé más cerradito entonces son menos de 5 aquí se lo voy a hacer más separadita para que vean cómo les voy a cómo voy a bordar después de todo según ustedes les agrade y dejarla más cerrada más abierta va a ser a su elección entonces así vamos a trabajar los dos lados con estas líneas verticales ya están mis líneas verticales ahora vamos a trabajar las horizontales ahí está fijamos al lado que gusten entrar vamos a tratar de dejar la misma separación que dejamos en las líneas verticales quedó mal déjenme arreglarla ya está seguimos hacia el otro lado y esto mismo vamos a hacer también de este hasta llenar el espacio que tengo aquí con líneas horizontales tengo listas ya las líneas verticales y sobre ellas las horizontales y ahora vamos a entrar aquí vamos a hacer ahora la línea diagonal déjenme acercarlo un poquito para ir formando ya la puntada de red que es mi base y ya saben que vamos a ir sacando las verticales pisando horizontales saco verticales así llegué aquí al contorno fijo al lado que gusten entrar se va a hacer lo mismo voy a girar y otra vez piso horizontales y saco verticales piso horizontales saco verticales esta puntada me gusta trabajarla con aguja del número 3 o una aguja larga la que tenga a la mano precisamente porque pues es larga fijo entro a este lado le doy vuelta y vuelvo a hacer lo mismo saco vertical piso horizontal saco vertical saco vertical piso horizontal y ya saben que esto se realiza exactamente lo mismo tanto de este lado como este termine mi red así ahora cambié también mi hilo este más clarito pero también voy a trabajar con hebra hebra sencilla entonces voy a acomodar mi aro así voy a entrar de este lado aquí aquí vean debajo donde está este un tachecito ahí voy a pisar dos taches que sería uno, dos y levanto uno piso uno, dos, levanto uno, piso uno, dos, levanto uno, uno, dos, levanto uno, así, y aquí piso uno y dos fijo ahí está nuestra primera línea con el segundo tono aquí bueno lo voy a girar ahora sí tengo ya esta primera línea la que sigue la voy a hacer en seguida en el tache que sigue enseguidita nos vamos a dejar libre en esta segunda vuelta vamos a entrar aquí vean está el tache seguidito aquí vamos a entrar así si lo van a hacer de este lado si van ustedes a seguir de este lado van a hacer lo mismo van a entrar exactamente en esta en este siguiente tachecito no van a dejar ninguno libre bien ya que entré voy a hacer esto ven que aquí pisamos dos taches que aquí están uno y dos en la siguiente hilera me queda este tachecito en medio pues este es el que voy a levantar ahora aquí piso uno está incompleto levanto el que sigue y piso uno, dos levanto el que sigue piso uno, dos levanto el que sigue piso uno, dos levanto el que sigue piso uno, dos uno, dos levanto el que sigue y llegue también al contorno vean como se alternaron la primera hilera y se levante este en la que sigue y que no deje ningún tache libre en la que sigue piso este que es 1 y 2 y levanto este si déjenme girarlo nuevamente ahora ya que tengo estas dos líneas alternadas se puede decir así ahora si voy a dejar una libre una hilera de taches libres que es esta y voy a entrar en la que sigue entonces dejo una entran esta así y esta que voy a hacer donde queda esta hilera libre esta si tiene que coincidir a la altura o con esta segunda vean aquí voy a pisar 1 2 y levanto ven aquí como coincide el tachecito que levanto y otra vez entonces ahí levanté 1 piso 1 2 levanto vuelve a coincidir 1 2 levanto 1 2 levanto 1 esta incompleto entonces fijo aquí en el contorno así vean como esto si coincide lo giro aquí no voy a dejar ningún tachecito libre aquí entro enseguida y voy a hacer lo contrario o voy a pisar los taches al contrario que hice esto entonces aquí me corresponde levantar este y piso 1 2 levanto 1 2 levanto 1 2 levanto vean como es lo contrario 1 2 levanto 1 2 levanto 1 2 levanto fijo ahí está le doy vuelta en esta si voy a dejar un tache libre más bien una hilera de taches libre más bien una hilera de taches libre y entro aquí 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 está la hilera de taches libre esta si me va a coincidir con esta hebra aquí piso 1 2 vean ahí está 1 2 levanto 1 2 levanto 1 1 y aquí está en completo 1 2 fijo ahí está giro en esta no voy a dejar ninguna hilera libre entro enseguida y voy a hacer lo contrario a esta línea aquí levanto esta y piso 1 2 levanto piso 1 2 levanto piso 1 2 levanto piso 1 2 levanto y lo giró lo giro aquí si voy a dejar una libre una hilera de taches entro en la que sigue y esta me debe coincidir con esta entonces aquí voy a pisar vean que coincida 1 2 levanto aquí coinciden los que levanten 1 2 levanto 1, 2, fijo doy vuelta espero que ya aquí hayan comprendido la puntada en esta voy a entrar en el tache que sigue, no voy a dejar ninguno libre y voy a hacer lo contrario que hice a esta aquí levanto 1, 2, levanto 1, 2, levanto fijo lo giro aquí si dejo una hilera de taches libre y esta si me tiene que coincidir con esta anterior aquí voy a pisar 1, 2 y levanto aquí coinciden los tachecitos 1, 2 llegue al contorno y fijo bueno, lo voy a girar para no confundirlas aquí si no dejo ninguna libre aquí me toca levantar este 1, 2, los piso aquí levanto 1 fijo en esta que sigue si voy a dejar esta ya no la quiero girar aquí levanto y levanto aquí piso este y aquí levanto fijo porque ya llegue al contorno no es que no deje la hilera libre con esto si tiene que quedar una libre entonces sería esta y aquí tiene que coincidir entonces aquí voy a levantar esta que está en completo vean y aquí piso 1, 2, fijo así y nada más hay que terminar que tendría que levantar este y fijar así esto es lo que vamos a hacer también en este lado vean ya tengo este lado que me falta este es donde empecé aquí me toca dejar una hilera de taches libre y voy a entrar aquí aquí me tiene que coincidir entonces levanto este y piso 2 levanto vean aquí siguen coincidiendo los taches que levanté y queda una hilera de taches libre piso 2 levanto 1, piso 2 levanto 1, piso 2 levanto 1 y ahora si mis amigas yo creo que ya pueden seguir hasta terminar el espacio que van a bordar bueno ya terminé de trabajar en este sentido y se ve así vean si ustedes alcanzan a apreciar se formaron estos cuadritos estos se ven ahí están estos cuadritos aquí es donde vamos a trabajar ahora en el sentido contrario vamos a ubicar una hilera donde estén esos cuadritos por ejemplo a ver aquí aquí están entonces aquí voy a entrar ¿qué voy a hacer? voy a cubrir esos cuadritos vean aquí está bueno vean lo voy a acercar ahí está aquí está el cuadrito que les comento y vamos a pisarlo y levantar estos estos que siguen que vienen siendo dos hilos y el tachecito de la red esos son los que levanto y otra vez piso el cuadro o dos taches y levanto un tache y dos hilos de este tono del tono claro así o sea que estamos haciendo lo mismo pisar dos taches y levantar uno solamente que aquí agregamos o aumentamos silencio ahí y aumentamos estas dos líneas entonces piso uno dos levanto el tache y dos líneas piso uno dos levanto las dos líneas y un tache así y fijo ahí está voy a contar una dos hileras y en la tercera voy a entrar que es esta esta hilera también es de los cuadritos que les comenté ahí está pero lo voy a girar para yo acomodarme y vuelvo a hacer lo mismo aquí está en completo es como si estuviera levantando pisando dos taches y levanto el tache y los dos hilos piso uno dos levanto el tache y dos hilos uno dos levanto el tache y dos hilos uno dos levanto el tache y dos hilos y aquí levanto el tache y el otro hilo está en completo fijamos aquí ahí está cuento cuento uno dos hileras en la tercera entro y lo giro y otra vez aquí me toca levantar el tache y dos hilos ya silencio ya y piso uno dos levanto 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 cuento fijo y cuento una dos hileras y la tercera entro lo giro y aquí tendré que pisar esta que está incompleta y aquí tengo un tache pero aquí si levanto un tache y dos hilos piso dos levanto un tache y dos hilos piso dos levanto un tache y dos hilos aquí piso dos y un tache y dos hilos entonces de esta manera vamos a terminar de este lado y de este haciendo lo mismo que realizamos aquí bien mis amigas pues terminamos ya nuestra puntada y nos va a lucir de esta forma esta es la puntada que realicen las rosas de la señora de las rosas que se ve así ya está también delineada y así va a lucir es una puntilla muy una puntilla una puntada muy sencilla pero fácil de realizar bueno pues es todo por el momento agradezco su atención si les gusta regalenme un like suscríbanse al canal comenten y compartan nos vemos en el siguiente siguiente adiós 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 adiós